La verdad que duele, una derrota después de tantos partidos invictos, duele. Y fueron tres goles los que nos hicieron, así que... Pero bueno, en el segundo tiempo jugamos con otra actitud, con ganas de salir a buscarlo, pero bueno, llegaron los otros goles de Moreno y no pudimos convertir. ¿Qué faltó? Actitud. Bueno, ellas fueron superiores todo el partido, más que nada en el primer tiempo. Nos faltó actitud para pedir la pelota, para salir a anticipar las pelotas. Y bueno, en el segundo le pusimos un poco más, pero no fue suficiente. Se notó físicamente una diferencia. Y bueno, yo volviendo también, de a poco. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, bien. Jugué todo el partido y bueno, de a poco voy a ir tomando ritmo. Tenía ganas de volverse. Hay que encontrarse, ¿no? Un poco con Nicole para jugar esos juegos que tenían siempre, ¿no? Sí, no pudimos hacer el juego ese que teníamos siempre, la explosión, porque bueno, Nicole estuvo muy bien marcada. Así que bueno, no pudimos marcar esa diferencia que en otros partidos a nosotros nos sirvió mucho. ¿Estaba pesada la cancha? ¿Estaba muy húmeda? Sí, en parte mucho barro, húmeda, te enterrabas un poco. Y bueno, eso también en lo físico se nota. ¿Qué le puede decir a las chicas ahora en el vestuario, digo, para levantar un poco la cabeza, que venían invictas? Bueno, nada, que esto es largo, hay que seguir, seguir metiéndole a los entrenamientos y bueno, mentalmente tenemos que levantar, que eso es lo principal. La verdad que recontenta, se dio, hace mucho que no podía meter, pero bueno, se dio. Un equipo duro, Huracán, que venía invicto, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, veíamos así que, vale, veíamos también los diarios que decían que era invicto, pero bueno, le metimos y pudimos hacer los goles. Sí, la verdad que sí, ahora sí, ahora se vienen buenos cruces, así que le estamos metiendo al entrenamiento y nada.